Que no me haces falta, lo único que quiero es que nunca me daré Y de ver la luna para ir por el mundo O tal vez te quieras, a los ojos te mirar Y de ver que quieras, el amor en vida No sabemos que olvidarte Y de mi regalo es mi temor No sé que tal vez, este te suena suyo Y de ver que miras, cosas imposibles Olvídate Y de ver si quieres, la noche perfecta Por escribir tu obra en medio de la luz Y de ver que miras, tu la esa locura Y yo no olvidé de ti 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 esa locura que no olvides de ti que yo le voy en ti que no olvides de 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 ti y que no olvides de ti y 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